ASP Yomen X2S es un computador portátil gamer, el cual tiene dos pantallas y refrigeración por metal líquido. Esto es Tecnología en Sonson TV Noticias. La siguiente sección es patrocinada por Celumax. Oficina autorizada por Claro, le ofrece facturas, financiamiento de equipos con los mejores precios del municipio, descuentos en todas las marcas y mucho más. Estamos ubicados en la carrera sexta, número 1018, antes de la bomba de gasolina. Cuando el mercado toma un rumbo, vemos durante un tiempo que diferentes fabricantes adoptan un modelo para crear sus dispositivos. Parece que los portátiles dos pantallas han llegado para quedarse y aunque Zenbook ha llamado mucho la atención, no podemos olvidar a Omen X2S, un portátil gaming de Helwitt Packard que cuenta con dos pantallas y potencia de sobra. Para empezar, sus características técnicas son el Intel Core i9 con overclock hasta 5 GHz, la RTX de 2070 y RTX de 2080 con configuración de Max-Q. Con este hardware, el Omen X2S no tiene problema alguno a la hora de mover los juegos más exigentes, incluso a la hora de sacar partido al Ray Tracing en títulos como Battlefield. Ahora bien, no solo destaca por la potencia, sino por la solución para disipar el calor. Y es que el Omen X2S es el único portátil que cuenta con una solución de metal líquido para que la CPU y la GPU no se pasen de temperatura en los juegos más exigentes. Según el fabricante, mantiene estos componentes un 28% más frescos durante las partidas. Sin embargo, lo más llamativo es la pantalla de casi 6 pulgadas que se encuentra en la parte superior. Esta pequeña pantalla puede utilizarse para ver ciertas características del equipo, como los datos de temperatura de los componentes o aplicaciones complementarias como Twitch, Spotify o redes sociales, pero también para llevar elementos de los juegos a ese espacio para que no ocupen un porcentaje útil de la pantalla. El HP Omen X2S parte de 2,699 euros y ya está disponible en España. Eso sí, sus especificaciones técnicas son más bajas. No está nada mal, pero para el megacomputador con el i9 tendremos que desembolsar bastante más. Es un portátil que cuida tanto el diseño, mezclado con funcionalidad, como la potencia bruta para videojuegos.